Más del 80% de los automotores que han acudido a las Unidades Ciudadanas de Calidad Ambiental han cumplido con los requisitos para realizar su verificación vehicular, informó Efraín Flores Hernández, Coordinador General de Ecología. Mira, el último corte que yo tengo es de 33 mil automovilistas que ya realizaron su trámite. Aproximadamente tengo el dato que son cerca de 27 mil unidades las que pasaron, de las cuales 2 mil se les identifica como abortos, es decir, el tema es que se aborta la prueba. Tienen primero una inspección visual, si de esta inspección visual se ve a simple vista que están emitiendo humos o gases, automáticamente no los dejan hacer la prueba. Mientras que una parte del porcentaje restante fue rechazado al no pasar la prueba. Y en rechazados anda por ahí de los 4 mil rechazos, estos 4 mil rechazos son de carros que pasan la inspección ocular, pero que al momento de hacer ya la verificación no alcanzan los estándares para tener la verificación, entonces se les pide que manden a arreglar su unidad. Recordemos que la reforma ahora permite que se les den 30 días para que regresen al mismo centro de verificación y sin costo alguno se les verifique nuevamente la unidad. Mencionó que a la fecha casi todas las unidades ciudadanas de calidad ambiental están operando, mientras que 3, ubicadas en Apisaco y Chautempan, están detenidas debido a mejoras en su infraestructura. Son ahorita 30 UCAS las que están operando con normalidad, hay 3 que tienen actividades de construcción, una se está reubicando en Apisaco, se está cambiando de domicilio, otra tiene mejoras en construcción, no están operando pero sus sistemas ya están listos, ya no tienen ningún problema, pero son por mejoras en sus instalaciones que están paradas. Para incrementar el número de verificaciones, anunció que el gobierno del estado trabajará en una serie de estrategias, entre ellas que los elementos de vialidad inviten a los automovilistas a realizar este trámite. Para Sistema de Noticias, Maritz Hernández.